No, ¿cómo fue? Pará, ¿cómo fue entonces? Porque llegó re caliente aquel día, Lugano. Pero yo me diría que primero, mirá, presentábamos el libro en el Solís. Él me acuerdo. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Yo llamándolo, me daba ocupado, y por allá me comunico y digo, ¿qué pasó? No, ni me diga, ni me diga. A mi hermana la tengo que matar, la tengo que matar. Pero no, no me dijo más nada y presentó el libro con un humor. No fue muy exitoso ese libro a raíz de... Fue lo que pasó acá en este sillón, cuando le hice esa pregunta que todos querían saber. Mirá, mirá, mirá cómo te mirá, mirá cómo te mirá acá. ¿Qué momento? Mirá, mirá. Ya está el zampado. Él estaba sentado donde estás vos, y en un momento, ante una determinada pregunta de Marianela, dijo, ¿qué te dije que no iba a molar de eso? Y la cara, y la cara se le transformó, se los colegó y empezaron a subir. ¿Viste ese gesto? La misma... Que en el minuto 85 de partido le ponía a un adversario cuando se tiraba para simular un penal. ¿Ese gesto? No se la ponía desde la Samoa a Giang. Y también me acuerdo cuando mis compañeros me dejaron de lado en ese momento, ¿no? Porque no, nosotros no fuimos, no tenemos nada que ver, ¿no? Es que nosotros nos fuimos. Sí, sí, sí. ¿No querías apoyar a la pregunta que hice? Estrancamos con lugar. Biduca el 9 de Australia sueña con la cara que puso ese día. Bueno, pero ya pasó. Son cosas que pasan, ¿qué vamos a hacer? Cosas que pasan. ¿Cosas que pasan? Bueno, tenemos... Ah, perfecto. Daniel Valdi, yo soy hincha, me hice hincha de la botella. Quiero decirlo, no suena muy bien, pero se fue de la botella. Sí, la botella, bueno, fue el primer libro que saqué en mi vida, que publiqué. Y bueno, justamente este año se cumplen 10 años de esa primera publicación. Es una saga de 5 libros. Ya había salido anteriormente con la editorial Fin de Siglo, pero ahora, bueno, la sacó Santillana. Durante estos 5 años fueron relanzando cada tomo. Y ahora volvió a terminar, digamos, en esta editorial. Y bueno, ni que hablar que yo le tengo un aprecio especial a la botella porque gracias a estos gurises, a este equipo de fútbol, me hice un poco conocido también en librerías. Y de ahí en más, bueno, seguí publicando. La diferencia, capaz, que con los trabajos que podés presentar hoy en día es que la botella la escribiste siendo jugador todavía. Sí, siendo jugador y todavía, digamos, que no publicaba. Era un pasatiempo. Claro, era un pasatiempo, pero era jugador, escribías. Sí, sí, sí. ¿Y era diferente escribir cuando jugabas, que ahora que estás más vinculado a la dirección técnica de chiquilines, de juveniles? Sí, la diferencia estaba sobre todo que, bueno, yo, al igual que el fútbol, nunca me imaginaba que podía llegar a publicar un libro y nunca me imaginé tampoco que podía llegar a ser jugador de fútbol profesional. Era algo que me gustaba mucho y lo practicaba. Y de hecho, en casa siempre me, como que me alentaban a que lo tuviera como plan B. Porque me acuerdo que mi mamá me decía, ¿qué piensas hacer de tu vida? Y me decía que yo leía libros que no tenían nada que ver con el estudio, porque me gustaba mucho la ficción, y que me pasaba con la pelota en casa. Y yo le decía, no, me gustaría, yo qué sé, jugar al fútbol, ser escritor. Y él me decía, sí, sí, mi amor, pero ¿de qué vas a trabajar? Bueno, y eso me pasó a lo largo de mi vida. Entonces, me acuerdo que un día tuve la suerte de debutar en plaza, en la primera, y bueno, de ahí comenzar la carrera como futbolista profesional, pero yo ya venía desde el liceo escribiendo historias. Y la diferencia es que hoy día ya tengo una etiqueta acá, ya estoy etiquetado en el mercado, y antes escribía cualquier cosa. De hecho, tengo cuentos de terror, que era lo que a mí me gustaba escribir, y cuentos para adultos y demás. Y eso, bueno, es muy difícil que hoy día pueda llegar a publicar algo así, porque ya me dijo Roy Verocay, dice, yo soy de Sapo Ruperto, y tengo un montón de cosas hermosísimas para adultos, pero me van a decir, ¿qué hace Sapo Ruperto escribiendo estas cosas? Y bueno, un poco pasa eso, ¿no? Entonces, la única diferencia es esa, que hoy día ya, bueno, estoy un poco más definido y orientado en cierto carril, ¿no? Daniel. Sí, adelante, Daniel. Dale. Una de las principales dificultades de los futbolistas cuando comienzan a jugar profesionalmente es el tema justamente del estudio, del leer, y vos has impulsado también desde tu rol como escritor diferentes bibliotecas en muchos equipos de fútbol. Es lo que también pasa en el baby fútbol, me imagino. Sí, y lo bueno es que se ha contagiado eso también. Yo me acuerdo que la idea nace un poco, justamente, Tabárez. Es una anécdota re linda esta, muy graciosa, porque yo estaba jugando en Bellavista acá, y Tabárez me llama, cuando estaba haciendo la citación para la selección uruguaya, y yo pensé que, bueno, que era una broma todo, que me va a estar llamando Tabárez, pero no era que me quería citar como jugador de fútbol, sino que quería armar una biblioteca en el complejo de Uruguay, sobre todo también para, no solo para la primera, que pasan mucho tiempo concentrados, y muchas veces no saben ni qué hacer, sino también para las inferiores, que ocurre lo mismo. Pasan muchos días, y el tener una biblioteca ahí en el lugar de concentración, resulta vital. Después de eso decidí trasladarlo a los diferentes equipos de fútbol. Yo viví en la pensión de Peñarol en el año 99, y era, no viví, o sea, estaba todo el día ahí, después me iba a dormir a la casa de mi abuelo, y quedaban otros compañeros míos, y era realmente angustiante ver las horas de ocio, cómo se malgastaban, ¿no? Porque se pasaban jugando a la play, o conversando, pero no había, había mucho espacio vacío que se podría haber llenado con libros, ¿no? Y siempre me quedó eso en la cabeza. Y, ¿por qué no hacerlo? Acá no hay dinero de por medio. Tiré la idea al aire, y muchos equipos la recibieron de buena manera. Inauguré varias bibliotecas, y hoy día, como esto no involucra el dinero de por medio, yo siempre voy pidiendo donaciones. Frené un poco, porque me habían pedido un montón de bibliotecas, pero no llegaba a cumplir con la demanda. Entonces, me queda la satisfacción de haber inaugurado un montón en diferentes clubes de fútbol, y en otros lugares también, tanto en la capital como en el interior. Y, bueno, ahora descanso un poquito y después sigo. Pero, por ejemplo, Cerro me llamó, yo no tenía libros para obsequiar y para donar, y la armaron igual, se movieron, la armaron igual. Está funcionando, en el complejo de la cuña. Y yo no tuve nada que ver en eso. Con el Placa González ahí. Por eso, y me parece... Bueno, pero ahí está tu ejemplo de experiencias previas también, para no quedar por fuera. No, por eso, por eso. Y me parece genial que se empiece a abrir un poco la cabeza, que el jugador de fútbol necesita de esos recursos. Es bastante triste ver la poca cantidad de jugadores de los que inician, los que llegan a vivir del fútbol. Nosotros conocemos y hablamos de Lugano, de Suárez, de Fornán y demás. Y ver cómo está toda la apuesta volcada hacia esos gurises en el entorno familiar, en el barrio y demás. Y la mayoría no llegan, quedan en el camino. Entonces, está bueno poder darles esas herramientas a los gurises para que hoy o mañana tengan al menos la posibilidad de abrir la cabeza un poco. Daniel, precisamente, y un poco a colación de esto que decías, en La Botella escribiste sobre gurises y con reminiscencias de tu propia experiencia. Ahora laburás también con chicos muy jóvenes. ¿Encontrás similitudes entre la época en la que vos eras gurí y empezaste a jugar y las aspiraciones y los sueños que tienen los chiquilines de ahora? Sí, sí, ni qué hablar. Hoy día está peor todavía. Porque cuando yo estaba en una sexta, era muy difícil tener representantes, era muy difícil que te hablaran de dinero. Hoy día, ya sobre todo los clubes más grandes, tienen representantes, les hablan de dinero, les hablan de un sueldo por mes. Y son muy nenitos. Y ya empieza como la familia a girar en torno a eso y muchas veces hasta empiezan a cobrar más dinero que los padres. Entonces, ya empieza a ser como el sustento familiar del gurí de 14, 15 años. Y nada, dice que seguramente a los 18, 19 no le saquen todo ese dinero que le están dando y demás. Por eso yo estoy un poco en contra de este sistema bastante perverso que hay de jugar con la necesidad de las personas y sacar jugadores en base a poner un billete arriba de la mesa. Y es un poco el sistema que impera, sobre todo, en la logística de los empresarios, de jugadores de fútbol. Entonces, bueno, yo invito a los empresarios que si quieren hacer las cosas bien, no jueguen con esas cosas y con la ilusión de tanto... ¿Cómo deberían jugar entonces? Yo creo que aportar servicios a los gurises más allá de que después los padres sean los que... Ah, no, pero fulanito me ofreció 10 pesos y... Sí, pero pasa eso. Y pasa. Y bueno, y lo lamento. Exacto. Pero mantenerse fiel a los principios y darle la posibilidad de estudiar, la posibilidad de vivir mejor con herramientas como cursos particulares, como informática, como idiomas, como darle ropa... Hay quienes lo hacen. Hay quienes lo hacen. El otro día hablamos con Jorge Señoras, que escribió un libro... Por eso. ...después de una investigación intensa en el fútbol infantil. En el fútbol infantil estamos hablando. Sí. En donde se da cuenta que se encontró con algunos casos, no la mayoría, de que lo que le ofrecen es estudios, servicios de salud y eso está bueno. Es que sí. Siempre cabe aclarar que no todos están en esa vía de ganarse todo en base al dinero. Pero aparte es la realidad, la mayoría no van a llegar. Entonces está bueno darle la posibilidad que cuando el fútbol les diga gracias por todo, tengan la opción de saber algo, al menos un oficio. Yo tenía un compañero en Bellavista, en la primera, que estaba estudiando colocación de aire acondicionado, y hoy día vive de eso y no de fútbol. Vos sabés que un autor, un escritor, cuando termina una obra, escribió un libro, espera dejar huellas en los lectores, dejarle algo. Eso lo conseguís, por algo sos bestseller, su trabajo perdura. Pero como entrenador, ¿vos creés que a tus dirigidos jóvenes, botijas, chicos, le vas a dejar más que conceptos futbolísticos cuestiones que tienen que ver más con la vida? Y bueno, yo no me quiero hacer el Jorge Bucay del fútbol. Bueno, no digo eso, pero digo a punto por lo tanto. No, no, pero te entiendo. Si vos fomentás otras cosas que van más allá de lo específicamente técnico, me parece que capaz que aspirás a eso tal vez. Sí, sí, es riesgoso. Yo no quiero generar falsas expectativas. Todos los guris ahora que arrancaron este año conmigo van a ir a ver el... Gracias a mí, señor. Un discípulo. Bueno, pero sí, trato justamente de, primero, de desdramatizar el tema fútbol, porque muchos van con la presión de que deben ser jugadores de fútbol. Y perfectamente les pregunto, ¿tienen ganas de ser jugadores de fútbol profesional? No es pecado decir, no, mirá, vengo porque me gusta jugar a la pelota, y me parece bárbaro, y es una opción muy válida. De ahí, por eso, pero lo bueno es que en Racing tengo el respaldo de la institución, porque es un lineamiento institucional ese de que el jugador que no estudia o le va mal en el liceo, por más que sea el mejorcito, y bueno, advertencia, una amarilla, viste, ya de entradita. Y eso se está implementando, se está implementando bien. No importa si hay campeón de sexta, no importa si hay campeón de séptima, no importa si hay campeón de sub-16, más allá que muchas veces los directivos, el termómetro que tienen, sobre todo en los equipos grandes, ganó el clásico la sexta, ganó el clásico la séptima, salieron campeones. Vamos a formar a Ulises. A formar a Ulises, como jugadores de fútbol, somos una institución deportiva, una institución que necesita formar jugadores de fútbol, sobre todo, porque no somos una ONG, pero dentro de eso ni que hablar. Aparte te da más red, hoy día el jugador de fútbol que llega preparado para la vida, que sabe expresarse bien, que sabe manejar ciertos códigos de disciplina básicos, tienen mucho más posibilidad de adquirir un pase. Claro, a la hora de salir al mundo tenés otras herramientas. Entonces, tampoco somos necios que estamos haciendo esto en desmedro de las arcas del club, todo lo contrario, vamos a potenciar a la institución, vamos a potenciar al jugador y nos va a ir mejor a todos. Pero si hacemos foco en que la séptima salió campeón, y bueno, ahí ya estamos errando, me parece a mí. Bien, has tenido devolución de diferentes jugadores en este proyecto de instalar bibliotecas en los clubes, o en el complejo celeste mismo, que te hayan dicho, vos sabés que me encontré con tal obra, con tal escritor, o con tu propia obra. Mira, está bueno porque el proceso es este, primero armás la biblioteca y los gurises que están viviendo ahí te miran como diciendo, pensé loco que nos ibas a traer, yo qué sé, 10 computadores, me llenaste de letras. Bueno, y ahí queda, viste. Después, como es tal el aburrimiento muchas veces, sobre todo los que vienen de más lejos a vivir acá, a la capital, y yo qué sé, por ejemplo, en el caso de Peñarol, tiene la Casa Club en Solimar, entonces los fines de semana muchas veces se hace bastante largo. Justamente, lamentablemente, Peñarol tenía 300 libros más o menos para darle a Peñarol, y a último momento, bueno, me dijeron que no querían abrir la biblioteca, pero bueno. Mirá, capaz que a partir de esta nota alguien lo piensa. ¿Y aquello de Peñarol de inteligencia? No, no, no estaría corriendo. No, pero se ve que yo qué sé, capaz que Damián tenía más ganas de hacer otra cosa y no aportarle los libros. De hecho, ¿sabés qué pasó? Yo tenía para Peñarol, con cariño, de Hugo Buré, que es más, ya está, pipí, todavía andanado, y terminaron en Wander ese libro. Pero bueno. Te borraste ahí, porque no hay mucho Wander. ¿Lo de qué? Ahora, los niños de Wanderlen para Peñarol, porque adiós, bueno, está. Aparte, un montón de escritores se habían sumado a la causa, y muchos directivos de Peñarol fueron los que me llamaron, me llevaron al... Pero está, no importa eso, me fui de tema. Entonces, primero los gurís empiezan a leer el lomo del libro, y ven yo qué sé, la travesura de la niña mala, Vargas Llosa. Mirá, hay uno Vargas Llosa, travesura de la niña mala. Después lo agarran, ¿qué es esto de la travesura de la niña mala? Ven, Vargas Llosa, mirá, peruano. Y así, de a poquito se van acercando, y cuando querés acordar, los tipos ya conocieron que hay un escritor peruano que escribió tal o cual libro, y hoy o mañana van al cine, y por ahí empiezan a leer alguno, y ya les cambió la cabeza. A ver, que no estás pidiendo nada del otro mundo, ¿no? No, no, claro. Leer un libro. Leer un libro, no muerde. Pero lo bueno, una anécdota muy graciosa, el año pasado, por ejemplo, me pasó con un jugador que estaba de suplente en Racing, y me dice, así me hablaba, medio, ¿viste cómo me hablan ahora? Me dice, Valdi, ¿qué pasa si me ponés el fin de semana y la pierdo? Y bueno, nada. Y después la vuelvo a agarrar y la pierdo. Y le digo, bueno, ojo. Y después la vuelvo a agarrar y la pierdo. Bueno, está, va para afuera. No, 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 no. Porque Tito Torres, en mi mundial, la pierde las cuatro. Ya, te mató. Me mató. Jamás pensé que había leído ese jugador, un prejuicio mal, pero jamás pensé que había leído el libro, y lo había leído no solo el lunes, sino también el dos y varios más. Y lo había entendido. Y lo había entendido. Linda manera de decir, poneme que leí tus libros. Pero si a Tito Torres lo hiciste famoso. Bancame un poquito, claro, bancame un poquito. Bueno, Daniel, felicitaciones. Muchas gracias. Por los proyectos y por esta reedición de la botella, que bueno, que sigan llegando los hechos. Y por el aporte, ¿no? Por el aporte. Que le haces a las cabecitas de los niños uruguayos, de los futuros jugadores profesionales de fútbol uruguayos, de los que lleguen. Ahora este sábado estoy en el... Yo no sé si es hotel o hostería Bellavista. Allá, sí, sí. Delante de Piriápolis. Con el amigo Moar, que me va a ser de presentador, no sé, bien que preparó. Y vamos a estar brindando una charla para todos los que anden por ahí. Muy bien. Buenísimo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes.